El saxofonista y flautista Jorge Pardo, una de las figuras del jazz español con mayor proyección internacional, fue galardonado el año pasado con el Premio Nacional de las Músicas Actuales 2015 por su capacidad para establecer puentes entre los diferentes estilos, un mestizaje del que ha hablado en el Congreso Internacional de la Lengua Española que se celebra en San Juan de Puerto Rico. Este madrileño músico del mundo considera que cuanto más mestiza se hace la música, más pura es y que la pureza mal entendida es la que se deja en un tarro bien cerrado para que no se contamine. Su concepto de pureza es el mestizaje en el que conviven diferentes aromas y sabores y del que se empapa en sus viajes y giras por todo el mundo. La creatividad en la lengua española es el eje central de este congreso en el que Pardo, con su palabra y con su flauta, ha expuesto su experiencia.